Atrapé lo que es un toro pinto Pueden ver ahí como vamos pescando, pescando aquí en el arroyo Paltarría, pero ustedes ven aquí los productos del ciclón Fiona como nos ha dejado un poco los arroyos y los ríos en nuestro país, lo cual prácticamente nos ha impedido un poco el paso Lo cual ahora la pesca se convierte en una pesca más complicada, ¿por qué? Porque tenemos los arroyos y los ríos llenos ya que están de cosas, de árboles, de mucha leña, entre otras cosas Y lo cual se nos complica un poco más, más ahora el proceso de la pesca, porque ahora por ejemplo ahora que está aquí lleno de árboles, ahora tenemos que desviarnos, tenemos que coger ahora un desvío Ahora tenemos que irnos por aquí y salir parte adelante de lo que es, de donde está ahí todos esos árboles tirados Los caminos ahora, cogimos el desvío aquí, pero los caminos están un poco peligrosos ahora mismo, después de ese fenómeno natural Porque ustedes pueden ver aquí, miren aquí, este es el camino, este es el camino por donde todos aquí, los moradores de este lugar Se transportan hacia lo que es, hacia aquí, hacia abregar con la agricultura, hacia hacer con uco, abregar con la ganadería Entonces los caminos están aquí un poco peligrosos ahora, después del fenómeno natural que pasó Lo cual hay que tener mucho cuidado cuando andamos aquí, por ejemplo miren aquí, pueden ver aquí este camino como está el borde aquí de una barranca Lo cual puede ser muy peligroso, ya que si una persona puede venir, un animal un poco mañoso, tiene que tener mucho cuidado para pasar por aquí gente Pero nada, nosotros seguimos hacia la pesca, seguimos hacia la pesca ¡Suscríbete al canal! Estoy aquí pescando, aquí hay unos ejemplares buenos, y si Dios lo permite voy a sacar aunque sea uno de ellos Voy a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! En este pequeño charco, ahora mismo atrapamos un turquito, pero volví y me entré, pero no veo más, entonces por eso vamos a tener que seguir hacia adelante, vamos a seguir hacia arriba a ver si logramos conseguir un mejor charco para trampar mejores peces.